Celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, quincea y diversión Bueno, nosotros seguimos hoy un programa sumamente activo, muchos invitados regalamos temprano gracias al precandidato alcalde Jason de Jesús, de los pocos que han traído Esta mañana regaló como seis regalos No, no, vamos a hacer que ya Ivano se echó para atrás Ivano se echó para atrás, lo vamos a hacer, vamos a hacer un debate, un encuentro Lo vamos a hacer, pero antes, espérate Ivano Antes de, antes de, quiero agradecer a nuestra gente de la bandería Domínguez que está corbata, que le ha gustado al precandidato, al diputado, a Luisito y gracias a mi gente de la bandería Domínguez, me la plancha, me la pone como nueva Así que usted haga lo mismo y visite la bandería Domínguez ahí en la calle Nino Rizet y también en la calle Colón y en Cotuí, la bandería Domínguez Y el Hogar de la Caoba, que también fue parte de lo que hizo regalos Tres abanicos a tres madres, ya lo fueron a retirar del Hogar Macorizano en este Día de las Madres Todavía siguen algunos especiales de aire acondicionados en el Hogar de la Caoba y el Hogar Macorizano Y la Asociación Duarte de ahorros y préstamos, quiero agradecer la invitación que me, que nos hace la Asociación Duarte con motivo de su ya 58 años de fundada Así que gracias a la Asociación Duarte, tiene una misa el próximo jueves primero, mañana a las 6.30 de la tarde en la Catedral Santana, digo pasado mañana, así que gracias a nuestra gente de la Asociación Duarte de ahorros y préstamos Y el Centro Médico Siglo XXI es el Hogar de su Salud Gracias a todos los médicos que nos han atendido, que hemos estado por allí haciendo nuestro chequeo rutinario de cada año Médicos siempre con todos los equipos profesionales y con atenciones de primera Y mi gente de Óptica Máxima Visión, ya voy a cambiar de lentes, yo no invento, ¿eh? Porque las monturas de calidad, los buenos precios, lo tiene Óptica Máxima Visión Sigue con especiales para las madres todavía, así que aprovecha y visita Óptica Máxima Visión En la calle Castillo, aquí en Alacruz, en San Francisco de Macorís También estamos en La Romana, Igüey, San Pedro y en Bonao, Óptica Máxima Visión Y Cabaña Turística del Haya es el oasis en medio del desierto No hay que coger carretera para disfrutar de un resort cinco estrellas como lo es Cabaña Turística del Haya Ahí tenemos todos los sistemas de seguridad, sistema zono para limpieza de las habitaciones Para que el aire siempre se mantenga en óptimas condiciones y calidad Y mi gente de Japón Autopintura, recuerda Japón Autopintura, si necesitas ese brillado Si necesitas darle esa manito, ¿verdad? Que uno tiene que darle a los vehículos luego que tienen unos cuantos añitos Y si tuviste un accidente, recuerda que aceptamos todos los seguros de vehículos en Japón Autopintura Y por ahí viene el novedoso sistema de laminado para la pintura de tu vehículo se mantenga en calidad Esos vehículos de alta gama ya no tendrán que irse o trasladarse fuera a la ciudad Porque Japón Autopintura lo trae Recuerda que estamos ubicados en la carretera Anagua, entrada a Las Guaranas en San Francisco de Macorís Bueno, tenemos aquí a nuestro querido hermano Luis Nelson Rosario Socia Precandidato a diputado E Ivanoz Collado, que hoy se integró como parte del staff El Toque de Queda Paola Estrella y Luis Reynoso Paola, te siento tímida, Paola No, mira Te siento tímida, es porque la fuerza del pueblo no tiene candidato fuerte aquí en San Francisco Es que yo aquí siempre lo he dicho Independientemente de que a mí me guste algún tipo de partido Yo soy dominicana y a mí me duele mi país Y cuando yo escucho cosas que yo no puedo asimilar hasta la cabeza me duele Dice nuestro invitado en el día de hoy El doctor Luis Rosario Socia Que mi hermano y mi amigo Pero yo tengo que expresar porque mira me va a dar un infarto Ajá Sentado, de verdad De verdad Debe ánico Debe ánico De odontólogo Mire No es médico Hay que cancelar porque esto es algo político La posición es política Cuando yo escucho eso A mí me da A mí me da pesar Mira qué pasa Y yo le voy a poner un ejemplo Un ejemplo Te voy a decir cómo me canceló El partido reformista a mí Por eso Por ese cambio Aquí se perdió en San Francisco de Macorís Una muerte de un niño Porque quitaron gente capaces Gente que con los impuestos tuyos, tuyos, míos Y de ese público que está ahí Prepararon a gente capacitada Vino un cambio de gobierno Vino un cambio de personal Pero a quién pusieron ¿Eh? A quién pusieron A personas que quizás Que quizás Pero ¿Dónde fue que se murió el niño? No tuvieron ¿Dónde fue? No tuvieron la capacidad ¿Dónde fue salud pública? Para cuidar Yo hablo en general Él dijo que aquí es un cambio Hay que cambiar todo el mundo Bueno Hay que cambiarlo Pero a mí mi pueblo me duele En mi país me duele ¿Tú sabes que es lo que a mí mismo me duele? ¿Tú sabes que es lo que a mí mismo me duele? Yo no voy Que los peleadistas y los fucucitas Se creen que ellos son los únicos capaces que hay Y yo me atrevo a retar Oye, como para remeíta Pero dime cuando El cálculo tiene un problema Ahora Hay una apagafuego Ahora Hay una vicepresidenta Eso fue un accidente Y no tratan de politizar Hay una apagafuego Que es una bombera Qué lástima Que está pagando De todas las incapacidades Que tiene este gobierno Esto es lo primero Esto no es que más goce Qué lástima Que de una tragedia Quieran sacar el provecho político Gracias La oposición Vamos a pasar ahora Vamos a pasar Con las ruedas de prensa Esta mañana Señor director Colóquenmela Vamos a escucharlas Roberto Neri Para que entonces A mí me cancelaron Después que Hipólito salió Con una hojita de cuaderno Ah, puedo oírlo que tú estás No, no, no Vamos con las imágenes Las posiciones que son políticas Se cambian con los cambios Gobierno político Vamos a escuchar aquí Pómalas aquí Señor director Pómalas aquí Vamos a escuchar Partido Revolucionario Moderno Comité Municipal Jornada Nacional De Crecimiento Documento público A los miembros De la prensa radial Escrita, televisiva Digital A todos los medios De comunicación A la población En sentido general Informe Sobre programa De crecimiento El Comité Municipal Del Partido Revolucionario Moderno PRM Tiene el placer De informar A los medios De comunicación Y a la población En sentido general El resultado Del programa De crecimiento En nuestro municipio De San Francisco De Macorís Dando cumplimiento Al plan nacional Diseñado Por nuestra Organización Política Durante los días 19, 20 y 21 Del presente mes En jornada De trabajo Desarrollada En la 19 zona En que está Estructurado Nuestro partido En este municipio De San Francisco De Macorís Alcanzamos Una inscripción De 17,850 Nuevos militantes Y simpatizantes De nuestro partido Que se integran A nuestra organización Política Cabe destacar Que en el 100% De las casas Que fueron visitadas Por miembros De nuestra organización En más del 70% De la misma Los compañeros Comisionados Fueron recibidos 17,000 nuevos Miembros ¿De dónde salieron? De la De los que no estaban En ninguno partido Las últimas encuestas Bueno Las primeras dos La Galo Da un escenario Segunda vuelta Si las selecciones Fueran en el momento Que hicieron la La encuesta Lo mismo fue La Mac Payne El mismo resultado Incluso Bajó un poquito El candidato O el posible candidato Porque todavía Luisa Binader No ha dicho Que se va a repostular Pero bajó un poquito Leónel Fernández Aumentó Y el que ha ido En declive Francamente En todas las encuestas Ha sido el candidato Del PRD A ver Martínez Entonces ¿De dónde salen Todos estos Nuevos Integrantes? Recuérdate Que la población Inscrita en los Partidos políticos No es tan alta Y los partidos Buscan crecimiento Y buscan también Atraer votos Con propuestas De Estado También Cuando los partidos Están en el gobierno Claro está Y por eso No golpeó Tan duro El PRD En esos 16 años Todos los médicos Los nombres El PRD Todas las enfermeras Todos los maestros Eso hace Que esas personas Tengan un grado De afinidad A esos partidos También Cuando los partidos Están en el gobierno Pero El partido Estaba en el gobierno Y salió ahora Pero el PRD Salió del gobierno Con empleado Y no una Sobrenómica Con la rampante Corrupción Y una población Votante Que regularmente Ah pues entonces En esos años Parece que lo estaba Haciendo bien Que los reposturaban Oye oye Una masa silente Que regularmente No acude a votar Salió en masa Con Machavel Y todo a votar Y sacamos al PRD Del poder Yo Estoy totalmente seguro Y tengo la confianza De que Luis Abinadez Ahora mismo Tiene su 53 54% En la encuesta Y eso que tú ves Subiendo a Leonel Mira Como candidato Son los chinos Que se le van a ver Te voy a invitar Como precandidato A diputado Que haga lo mismo Que hizo el precandidato A la alcaldía Ya eso no es Jesús Que trajo los regalos Para las madres Ahora vamos a hacer Entrega ahí Así es Aquí me encuentro Con un señor El padre de Jenny Taveras Una joven Que se ganó Este obsequio ¿Cómo es? Usted se llama Enrique Taveras Enrique Taveras Pues ahí está El obsequio Gracias a Jackson De Jesús Precandidato alcalde Del municipio De San Francisco De Macorís Por el partido Del PRM Pues mira Deme un micrófono Aquí Sergui Por favor Para el amigo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo rapidito Paolo Damos gracias A Telenor Y a ese gran político Que quizá mañana Sea el hombre Que se preocupe Por San Francisco De Macorís Ay Un aplauso Un aplauso Muchísimas gracias Continuamos con lo que Recuerda Que hablando de la madre Vamos a hablar De el partido Tú no viste nada Para la madre De muchísimo ¿Dónde? ¿Dónde está? Yo no vi imágenes No vi imágenes tuyas Por parte El niño no llegó Sube Súbela Porque no la vi Ni mandate aquí Háblame Pero en qué tiempo Dios mío Jesús Santiago Fue el tiempo Tenemos que hablar De tu candidatura A diputado El tiempo Se nos ha ido Un minuto Háblame Cómo va Tu candidatura A diputado Un minuto Señor director Mira Nosotros seguimos Trabajando Con los equipos De trabajo Basado Principalmente En los dirigentes Del partido Porque vamos A un proceso De convención ¿La convención Cómo se va a hacer Por favor Va a haber convención Para diputados También convención Convención Para regidores Bueno Viene convención La manera más sana Y más democrática Que tiene el partido Es con un proceso De convención Vamos para convención Todos los dirigentes Del partido Fajado A trabajar Nuestro equipo Que esté en la calle Tenemos una figura Fácil de vender Nosotros solamente Vendemos trabajo Si fui síndico Y lo hice bien Estuve en salud Y lo hice bien Deme un chance En el congreso Y de mí Nosotros vamos a ver Que si cambió una ciudad Puede cambiar un país Señores Buen provecho Nos vemos Mañana Tóquenme Este programa fue presentado Por Asociación Duarte Adaptados a tus necesidades Ya ha llegado Ya ha llegado el toque del mediodía El primonero y con su equipo estelar Actualidad, deporte, noticias, cocina Tecnología, te divertirás Y sigo Y sigo Sipha socialmente Se ha llegado el toque del mediodía Y si hay diversión Gracias por ver el video.